ah ah perfect por que no puedo grabar output ah no me deja grabar no te deja grabar the computer recording pad could not be opened, please check your recording pad under settings output recording no tengo ah no existe la 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 ah ok no 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 existe la carpeta es que borre la carpeta creo en donde lo mandaba las cosas ah ok ok asi que eh despues lo saco del bot si ocupo hacer cosas hola 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 se escucha bien? puedo checar? se escucha muy fuerte o algo asi ah ah que parote que me hizo el el pepe wey diciéndome como va a ser que que no se escuche spotify wey si se me escucho no te escucho no te escucho no te escucho no te escucho si me escucho ah no que pendejo que pendejo que pendejo a ver si voy hablando hola 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 si que si hola hola si hola si 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 Aquí sale que estoy hablando Sí, sí, estás hablando Es que tenés muteado el tab De hecho, bájame el volumen un poco ¿A poco te tengo tan alto? Sí, sí, te tengo bien alto Hola, hola, hola Ahí está, ahí está bien Listo Dormí 12 horas No sé cómo ¿A qué hora te levantaste? A las 3 Me dormí a las 3, no sé cómo dormí tantísimo rato 12 horas, esos dos son 12 horas, pendejo ¿De las 3 a las 3? Ah, dormí a las 3 Ajá Y me levanté a las 3 No sé, no sé, güey No sé, güey ¿No más? La tequila te pegó fuerte ¿La tequila? El tequila Está bueno ese tequila, la neta No se siente fuerte No, porque le echaste como media vaso de tequila No, no Se siente fuerte Se siente fuerte si le echaba un chingo Sí, ahí sí Pero Jijijija Joder, pero está bueno Joder, pero está bueno No sé, no sé dónde tequila No sé, no sé dónde tequila No sé, no sé dónde tequila ¿Cómo estás Siguiendo ¿Algo que necesitas? ¿Hay un Hanzo? ¿Por qué escuché una flecha de Hanzo? Te lo juro, güey ¿Estás tomando estos pasillos, güey? No Ok Otra . . . . . . Atacters incoming. Defend objetivo. Hustle up. Area denial. Ah si tiene Hanson. Va a salir de acá atrás. 100% severo. Hustle up. I can't kill Hanson. Don't get to move by a random flecha from Hanson. Fuck. I can't do it. Let's go. Oh no, I'm shooting. I'm a character. No, I'm shooting. I can't do it. Oh, oh. I can't do it. La Ana se fue a uno Ahí va la Pulse La Kiriko, no se porque se fue por allá Atrás de la Tracer No, me esta hizo mal la computadora Me agarró mamón, no me muero Tengo ulti Lo voy a usar con el Shader Ok Que mala suerte fue eso Que mala suerte Hola hola Yo soy el de las recargas ¿Por qué? Como que el de las recargas Ocupo contexto Yo soy el de las recargas El de las recargas El de las recargas Bueno Lo Lo peor ulti del mundo No pude haber usado Ay no Pero Pero no están haciendo nada Osea no están Pucheando el carro Tiro Tiro Susu Pero yo me aventé para fuera Por si Por si Por si no 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 Pues voy a tener que ir... No se muerta. No se muerta. Hay que tocar, hay que tocar. Hay mucho rank en todo el Quick Play. Ahorita. No he hecho ni una, mamón. Digo, uh, bueno. Tal vez vaya Sorbio, ¿no? Porque la... El problema es la... Tracer, güey, la neta. Estamos dejándolo. O sea, está jugando mucho dive, pues hay que cambiarle. ¡Epa! Se pusieron bastión. Oriza. Oriza. ¿Está la oriza por ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eva Lana! ¡Eva Lana! ¡Eva Lana! ¡Qué culoan! ¿Por qué ser una mierda si eres una mierda? ¡Vamos a meter la tracalosa de Monterrey, pa! Si va... Si van ram... Eh... Ok. Ah, perfecto. Uy, saben, aquí me recuerdo. ¿Por qué Moira, wey? O sea, he visto de ma... Bueno, está bien. Eh... Ah, no está bien. Ah, no está bien. Ah, no está bien. Pero porque he visto tantísimo... Tontísima gente usara Moira. ¿Le cambiaron algo? ¿Hace poquito? O algo así. Soy yo, ¿no? Deja de ver si anda haciendo algo el Pablo. Como que... Si anda haciendo algo. ¿Todos vamos igual? Crépticas. ¿Por qué no entiendo? No vamos a perder esta batalla si luchamos como uno. ¡Qué bonito! ¡Para de ver si notificandela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Casiota! ¡Papajado! ¡Suscríbete! El Bodablo. Club de Anchor. Tracer aún... Y... Y... Ah, ok. Tracer y... Y... ¡Chamaquito gordo este! El Patas. ¡Oh, chiste! 3, 2, 1 La torre está hasta arriba Está en el segundo piso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, nada, lo ufff Ah, pero se salió Ah, pero se salió Ah, pero se salió Ah, pero se salió No, como que el reloj Y yo no deje No, como que el reloj ¡Suscríbete! ¡No lo maté pero lo pueden matar! ¡Wow! ¡No puedo creerlo ¡No a mi reloj No sé, hay muchos mohiles, güey. ¡Lol, güey! Se quedó afuado uno. Y, y, no llegamos ya. 30 segundos, permanece. ¿El Lucio llega? No se puede esconder de mi vista. ¿Lol? ¿La Moira, tal vez? No, no. No, no se hace. No puedes caminar ahí. ¡Ey, mi pedo! ¿De qué, culero? ¿Tuya? ¿Era tuya de seguro? Sí, Reaper. A ver... ¡Lol! Es cierto. Es que no quería que dijera nada, pues. Estaba seguro que la pin... El... La... Estúperas... 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 Voy a bajar con Soyur nomás. Me está yendo medio... Medio mal la compu. Exit... 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 ¡Oh, no! ¡Dios! ¿Qué? ¡Dios! Me tocó tanque. ¿Juega con Orisa? ¿Qué crees? ¿No? Eh... Eh... ¿Estamos escuchando? Todos. Todos. Aquí es esto... Brigitte es una de las mejores que tenemos. Ella es la mayor totalidad. ¿De qué esperabias más de mi hija? De tu hija? Hola, no te vas a comprar el pase ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no No, 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 no ¿El jonka es así arriba? No sé Aquí está el jonka El jonka está uno No, no lo sé Epa No lo puedo matar ¡Lúcio! 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 ¿Cómo no le voy a dar? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Lúcio, lúcio! ¡Noooo! ¡Oh, cómo hay! ¡Ah, si! ¡A tu kirikú, para que no te vean! Es que no quiero quedar Bueno, deja ver que dónde estás tú ella Que ella te ayuda ¡No! ¡Dónde está el Kitsune guiando! ¡No es tan rápido! ¡Necesito el payload! ¡Noooo! ¡Parece! Si llegaron Yol Uy ten cuidado con el nacer No, 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 no. Wow, ese vato es el mejor del mundo, con las bolas Las dos medio de pechito ¿Dónde está el pinche? ¡A la mierda este vato! Loba En detrás Esta saliendo, esta saliendo, esta saliendo Esta saliendo, esta saliendo, esta saliendo Dos minutos, si, esta bien, si levantamos Vamos a acabar el personaje Que ocupas? En mi mundo, no hay segredos Voy a focussear al Al Doomfist Cada que venga Un poquito asi Un poquito Un poquito ¡Oh, oh! Ese vato es mi... soy fan Y lo peor es que no lo puedo pegar por la velocidad de luz Se mueve un chingue y oja, cabrón ¿Qué quieres que use? Si el Lucio va a andar rumiando de esa manera Puedes tratar de ir con Widowmaker No sé si... ¿Con Widow? Se me hace que Widowmaker Si tienen Lucio, pues con la velocidad O sea, le quito... Mínimo a uno Si, pero seguro le va a hacer que se mueva más loco No, no, no importa tanto el Lucio, wey O sea, te estoy haciendo para matar al tanque más fácil Se pone el escudo, le voy a poner la pared Y tú le tiras la jabalina Vea bien maricabola Bien jug... Ay, se puede decir eso o creo que no No, 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 no... Fue ahí en jota, bebé Ah, escuchan Ramá, tal vez ومos Cuegos Cuegos Epa! Esa, soy un frókido de abajo Matalo, matalo, matalo Matalo, 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 matalo Arriba sale el Junkrat Me voy a morir aquí ya, que puedo ya, que puedo ya Tengo ulti en cuarto, te moriste, te mueres Me morí we, me morí No, man, me destruido Uy, como se curaron tanto No se, no se Y la cague yo El Lucio esta por la izquierda arriba La, la, la Soy uno esta arriba No se, no se, no se, no se... Ahora sí Esto termina ahora No, no vizor La soy yo no esta arriba ¿Vale? ¿Dónde está todo el mundo? 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 ¡Tocamos, tocamos, tocamos! ¡No, no! Hay una trampa, güey! Yo pensé que se alcanzaba No, qué bueno ¡No! ¡Tocamos, tocamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Debe que me agarrá el solo! ¿De paño? Ehh... ¡Sí! ... porque Pepe no jugó Coay! Yo he risa que Pepe dijo No pues... Que van 2 veces ¡Que juega! Y las 2 veces no jue... No... No le toca hacer Pac-Man ¡Yo ent HTa! Estaba a uno entonces Uy que... Cuenta el punto Se va a matar a la... Uy la 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 Uh que buen flick me aventó Kiriko 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 Oh shit Como la flecha se curva de esa manera Eh... No sé yo tampoco wey a veces A ver si veo que... Si he dado unas vueltas que la neta Son ver... En noventa grados de edad esa madre wey No se vean No se vean No se vean No se vean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡That no! 85% ¡Hace a 1,1,1,1,1! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo hacer, no lo puedo hacer Mucho no lo podía hacer ahí Se mató con las piedras No, no, no vayan, no vayan Ah, qué pendejo trajeto ¡Ja ja! ¡Estoy atuando! Tengo la rail ¿Por dónde? Atrás ¡No! ¡Viene mal tuyo! ¡Esto termina ahora! No, no me muevo, me está viviendo Uh, me está reviviendo ¡Viene, ni tal vez! ¿Qué es esa melodía? ¡No! ¡Está uno! ¡Soyon! ¡Está absoluto uno! ¡No, espagón! ¡No puede ser! ¡Oh, mamas, que me chingó! ¿Por qué? ¡Ya no se hizo! Oh Oh Member Member Wood Oh Woow Oh 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 I'll make it with your while Oh 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 Dime, mamon Esta bajita Este yo no esta low, se muere, muerta Y ya asi algo que hay que hacer Estoy en esta low Me mato el vaquii Me hice bastante mejor Si Esta a uno el bastido No puedo piquear aqui No esta La persona Mega Wow Ya no hayamos Hay que ir al otro punto y ya Base abierto Si Me suena que si Next Flash fire at will What? Va a cambiar el personaje o que? Jesus No No, no, no Agh Lo tiro porro Ah no se ha kill Que pendejo Ah que pendejo No hayo No voy No, no, fue ultima, mamá La soy una, estaba afectada No le soy, wey No se como los han cortado tan rápido, no? Porque era rápido No, 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 no No, no ¿Puedo matar al Barthes? Nooo me la creo Pues... ¿Para qué? Ah, podría ser la última, ¿no? Si ya sollas Ya no, ya no me la. Ok, no te hejos que... No te hejos, no te hejos. No, no te hejos, no te hejos. Buenas tardes. Bien como no que este, si queramos todas las ultimas no los fuerces enemigos si fueran un nice smile mother fuck if you're throwing me to the lions llegue a mi casa y vi que mi celular tiene una rajadota una rajadota trae en el celular del vidrio del celular es que ya se me ha caído checa mi stream hay como la opa así de fácil mira ya habías visto que estaba ese madrazote ajá pues ahora no se va a ver no creo que se alcanza a ver ok si se ve un poco una rajadota ahí se ve más o menos sí, 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 sí eso y eso wey de la nada wey así nomás llegué, me dormí, me desperté y ahí estaba pero pues, o sea, se entiende pues en algún momento se iba a romper otra vez solito porque por el golpesote que tiene ahí si es en una esquina en un momento u otro va a pasar y por qué pasa eso si no veas si no veas tiene esa rajadota pues ya no ok 5, 4, 3, 2, 1 round 1 capture the object oh, man no, no, no no no, no oh, no hay Widow oh, shit que hace una Widow jugando en puntos no me lo esperaba, wey, por eso no al entrar al menos medio, wey y ¿Qué pasa? ¡Ponchon! ¡Ponchichon! ¡La tiro con uno! ¡Kire low! ¡Ponchon! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tapaste la killa! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé, man! ¡Aaah! ¡La Widow está bueno! ¡Cuidado, no! ¡No se me acarga! 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 El ramata le viene. Lo maté. 1, 2, 0 No hizo nada la Widow, solo me mató una vez O esa... esa... no, no, no ¿Quién era la Widow? Ahorita No, me parece que sí me mató la Widow ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? Sí, pues al respecto Pero así me dejamos el de la Anschina 5, 4, 3, 2, 1, 1 Esausos para la opción de la Junta ¿Round 2 Capture the objective Oh, no... 2 en la estaria Uyy, me voy a ir, me voy a ir Yyy, esta 1 en la estaria Ya no, esta full ah ¡Suscríbete! ¡Ana la punta! ¡Estamos las peones, güey! ¡Cuidado! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Miniverso del juego?! ¡¿Qué?! ¡¿No va a haber espanyo?! ¡Minimesé el juego de lo rápido que di el flicker! ¡A la madre! ¿Qué fue conseguir? ¡¿Y nos mató a todos?! Pues... ¡Tiraron un chingo de ultis también! No, no, no. ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, se me ha comprometido! ¡No! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¡Es el César! ¡No! ¡CESAR! ¡No me pierdo! ¡No me dieron uno! Fui 5-1 y me subieron ¡Uno nomás! ¡Eso está hard stock! ¡Ey, espérate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El marcador! ¿Cuánto voy? ¡Ni quiero saber! ¡Eso está! ¿Seguro que voy a 1-3? ¡Vamos a ver! ¡Oye César! ¿Me ha llegado arriba? ¡1, 2, 3, 4! ¡Sí! ¡1, 3! Ok, regresé Ok, pero... ¿Otra vez? ¿Otra? Sí, díjalo Ok, tenías otro pensado, ¿vale? ¿No? ¿Tú? ¿Yo qué, güey? No, pues tú dijiste que te ibas a ir, ¿que no? No, güey, nomás... Que esperaras, nomás ¡No! O sea, que te ibas a ir a jugar a otro lado No, pues... Mi cuñada nunca regresó, güey, no sé ¡Ah, no! ¡Ah, pues vamos a jugar una más y el Ángel viene! ¡Ven! ¡Ve viniendo, Ángel, si quieres! ¡Ah! Es que le había dicho... ¡Ven el Ángel! ¡Ah! ¡Vete a la derecha! Le había dicho que... que todo bien pero que ahorita que iba a jugar unos ranques contigo y luego ya te ibas a ir y jugaba con el Ángel Es lo que tenía entendido Es que le llega... Mira, aquí está Siempre he estado aquí Hola 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 No sabe las ganas que tengo que jugar... de jugar Lethal Company, güey ¿Aquítala? ¿Hm? ¿Aquítala? Cuando tenga dinero Ah... Te valió mal These are the first cartoon I've seen that weren't dying on somebody's window, so... Rocky Hello Yeah Welcome Excuse me Oh, what the fuck Hey Welcome Bienvenido, 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 bienvenido a la Apocalipsis Roll'emover, Roadhog Style Hey, big guy Es... Su... 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 ¡Quanto que me mata, quanto que me mata, quanto que me mata, quanta... Oh, shay... D, bastion... Oh... T, bastion... Uhhh, batar cabra Fuck your mouth, fuck my mouth, fuck Matar, matar, matar Uhhh... I don't know I don't know I'm gonna get a shot ¡Maten a ese idiota! ¡A la bestia no moría, güey! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Está muy lejos, güey! ¡Hasta para atrás! ¡Go back, go back! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Qué buena, compa, lube! ¡Ah, nah, nah, nah! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Surrender to my will! ¡Careful! ¡No obligato! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡Fuck'em up! ¡TAP out, TAP out! ¡Suscríbete al canal! El César? César! Oh la mierda! Salve, salve! Salve, salve! Nice! CETAR! CETAR! Misery made manifest! Está aquí mi compadre! CETAR! 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 Yo creo que no lo hagas ¡Ah! ¡Tingas de cruzote, gorda! ¡Para behind! Nele help LOL ¿Qué es eso ahora? ¿Puedo matar a la Fara yo? Se va a subir demasiado lejos Y la tengo chiquita, no me alcanzo ¿Puedo matar a la Fara yo? ¡Nice! ¿Puedo matar a la Fara yo? No, 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 no ¿Puedo matar a la Fara yo? ¿Puedo matar a la Fara? ¡Score! Zero to one Switching Sides Esa piedrita lo mato, ¿Lo viste Ángel? ¿Cómo lo mato? Esa pinche piedrita nomás ¿Esto si era el César? ¿El César ahorita? Yeah, yeah Él le hizo gripe eso Ese gripe Es bien castroso, wey Pero bien difícil que te salga bien El personaje, wey Porque todo le hace counter, wey Eres una bola con patas con un chingo de vida, wey Y ya, wey ¡Hay un Capibara! ¡No! Espero que se vaya a focusear los supportos de la video Con que se mata lana cada rato Vamos a ir atrás de esto Wow Oh 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 Juro que creí que iba para poder a ver Need a moment to reach up ¡Wow! ¡Bone de más gole! Que fue un poquito de magia Oh shiit Huh Oh Ahí para No 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 Lo No 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 ocupas Si, si ocupo No ocupas con el Chrome, se abre en Chrome Me compro el skin de la Nova ¿De quién? ¿De quién? Ok Ve mi pantalla, Ángel El skin de la Widow este Espete, espete Voy a abrir el celular Ya abrí ¡Gadío! No, no, es que no viste lo que andaba haciendo Estaba así de que, así Y luego Pero, ¿cuál quieres comprarte, mamá? No sé Es que me compré uno del rojo Tengo varios de este chango O sea, no sé cuál Ah, no, espérate ¿Y Moe's? ¿Dónde están? ¿Dónde está el de Cuaxán? Cuax, cuax, cuax Vele dando listo Digo, no es como que estábamos ¡Ah, no andábamos! No, estaba esperando Ah, cabrón, mi papá me mandó una fábula ¿Qué haces, mamón? Mándame dinero, güey ¡Cállate de lo que sí! Highlight intro ya tengo Confidencial Una fábula dice Un anciano en un pueblo Tenía un caballo hermoso Que todos los más ricos del pueblo Se lo querían comprar Pero el anciano decía siempre que no Porque lo consideraba parte de su familia De una noche Se escapa y se va Los del pueblo lo refirieron Le refirieron Que era muy tonto Por no haberlo vendido Cuando pudo La ganamos, ¿no está? A la bestia Pero lo está escribiendo a mano, güey ¿Real? Sí Real Está escribiendo, literal No está copi y pay Nos vas a... Divorcedad se llama nuestra Mercy ¡La batalla! ¡Gracias! xalo Que agua Argo Alentar que es un poema ¿Por qué no? Nooo, que tanto soy, que tanto soy Como tarda el pinche granado Me estresé Tío, te.o.o.o.o.o.o, Más estrés. Muy bien. Por donde vienen? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Que rápido va eso ¿Por qué tanta felicidad en el chat wey? Quiero decir algo racista wey ¿Por qué tan felices? No le vas a un palo ¿Por qué a mi pendejodos? ¿Por qué? ¿Por qué tú no sabes lo que le iba a decir? No wey ¿No? Me acuerdo si lo digo Candela, candela, candela Por qué ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no dijo nada. No dijo, espera. ¿Los skins del Rey Jarajeta están bien chilos? ¿Qué? ¿Por qué hay un... ¿Por qué tiene un skin del Rey Jarajeta? Tiene a la Widow en la izquierda ahí puesto. ¿Cuál es el skin? ¿Ve? Aquí está. El de la tienda. Heaven's Devil. ¿Cuánto le falta a la season? ¡Un mes! ¡Le falta un mes! Espérame. ¿Cuántos llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos tres, tres. ¿Por qué lo estamos esperando? ¿Cuánto le falta a la noche? ¿Cuánto le falta a la noche? ¿Cuánto le falta a la noche? ¡Angelito! Mientras... ¿Para qué servía el figura de Chogut? ¿Para qué servía el figura de Chogut? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Andale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡E palpado! ¡Eh! ¡WHA! ¡Whaat! Vuelvo No! No 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 no! Eh wey por que tienes tantos ultis wey? no sé por qué tengo el el melee en Scroogeo el melee Scroogeo o sea pero por qué lo tienes ahí no sé si me hace más fácil pero ya como empezó con los fallos yo no tengo el melee con el botón de arriba de la izquierda y el de abajo para el no sé por qué no sé por qué no sé por qué que o qué ¡Gracias por ver el video! ¿Ever? ¡Dame, bro! ¿Te metas nosotros? ¡Suscríbete! ¿Qué creíste? ¿Quién me mueve? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No te agarres ¿Cómo estás? ¡I'm going to fight your ass! Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡ 걔! ¡Ding-de-ding-ding-ding-ding-ding! ¡Ah! ¡Lie lost! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Oy! Suelta me, suelta me Suelta me Suelta me Suelta me Suelta me No! 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 Déjame volar! Eh? Oh shit! Oh! 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 Algo me lo decía! Oh! 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 No! No, no No! 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 Puedo creer Que de volar no tenga el poder De los cielos cruzar What? N discount Oooooooooooooooooooooooooooooooooo Oh Ay esa madre está seguiendo lento Oh, esa madre me empuja No puedo creer ¡Qué onda! ¡No! 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 ¡Bitchass! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Tengo que anotar el cartel! ¡Hey! ¡Woohohohohohoho! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Un regalo para ti! ¡Se salió el regalo! ¡Ay! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! Me empujo ¡Ahh! 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 ¡No te empujo! ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Fuck off! No ¡Uh! Oh no No Jamás que tu culo sabe tan bien Exactamente y bien AHH ¿Qué es eso? no Ah! brincaste mamón! Nuh ah! Nuthi nuthi! Nuthi nuthi! Por que no su dios! Blinche gordo! No todo la... Hijo de eso! Ay! 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 No puedo creer, que de volar no tenga el poder Se acabo el demo No quiero hacer nada No quiero hacer nada No quiero sacar No quiero Ah, fuck me No te empupo Que me ves pinche y gordo No No, no no No, no No, no No, no 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 ha ganado es difícil para la verga ah pi**e la co**o ahhh si me has ganado uaah si me ha ganado ¿Qué pasó? ¿Por qué te dije adiós? ¡Quítate! No te dije ¡Quítate! No te vayas Su culo sabe a Para o sea ¡Era caro, abajo! ¿Quítate? ¡Cabio de pepe! ¡Cabio de pepe! Jajaja, andale pendejo NOOOOO El culo en el maxtelmen está ahí, wey Jajaja, que bestia Me va a atacar a ti, no mato Ah, el ángel se fue LIDERE NOOOO NOOOO HAHAHA F*** me, f*** me F*** me, f*** me F*** me F*** me no jajaja NOOOO noch jajaja jajaja Wif jajaja 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 No me tiran ¡Ay si me tiran que tanto bebé! ¡Fuck you! ¡Rub! ¡Ah no mi culo! ¡Qué gordo! ¡Saca la panza! ¡Al tanto bebé y panza! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Es lo dos! ¡¿Dónde fue eso?! ¡Te gané la puta longe! ¡Aaah! ¡Ya me ven! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡Whaaaaat! ¡Donde! ¡Qué coelta! ¡Jajajaja! ¡No puede ser! ¡Estás hasta allá! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Fuck you! ¡No me escuchas suave! ¡No te escuches! ¡Se te ve un fueguito! ¡No me escuchas suave que tienes! ¡Estás on fire! ¡Aaah! ¡Quítate! 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 ¡Whaaaat! ¡Jajajaja! ¿Cómo llegó tan lejos? ¡Aaah! ¡Vete al lado! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Fuck me sideways! ¡Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday! ¡Ay! ¡Vete al lado! ¡Jajajaja! ¡What the fuck you mean?! ¡Jajajaja! ¡Métamela por el culo, güey! ¡Noooo! ¡Pasa nada aquí, compa! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Se la ve! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Dale! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vámonos! ¡Jajajaja! ¡Tres que no! ¡No! ahhh me voy a coger voy a coger WTF 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 por qué sale esta pichita WOOOOO WOOOOO leva pichita aah pichita malos no tambor umm ah n turnover ¡Papito! ¡Qué gracioso que eres, no te habrá gustado! No, me empujó ese maldado Cómo me agarraste, no sé ¡Vaya que me estuve! ¡Joder! IIIF ...Sie introduced dzisiaj. a-i-i-i o-j 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 cclll c... cclls ah, fuck me or no puedo pasar hijo de culo no llega no llega no llega oh 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 voy aendre Jajaja ¡Nú estáis bien! ¡Ay! ¡¿Quién brinca?! ¡¿Quién brinca?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vete la verga! ¡¿Quién brinca?! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Pinsiculón! ¡Te echaste un pedo! ¡Tu mono se echó un pedo! ¡Ey! ¡Te voy a culiar! ¡Pinsiculón! ¡Ay! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Sideway! ¡Fuck me! ¡Sideway! ¡Jajaja! 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 Puede ser el Moshi 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 Ah, que culo No te alcanzes Fuck me, fuck me save Ah, si tiras negras Ya escuchaste No, yo creo que no me vas a poder tirar Ah, shit Fuck me, fuck me, fuck me No puedo creer Por jamás Ay, me caí por el... Ahí está Ay, me caí por el culo Ay, me caí por el culo Ay, me caí por el culo Ah, fuck me Ya Ya No vas a entender, wey, que no me vas a ganar nunca Deja de darte pedos, wey No se me pierde No se me pierde Ay, yo te la vi Me cagas para acá No se me pierde No se me pierde Ay, lo tiré más Oh, gracias No se me pierde No se me pierde No se me pierde No se me pierde Ey, ey, suelta Tiene que ir No, no Que culos, vete para acá Te dicen que vayas por allá Uy Ah, pinche tranta mamalo No 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 ah fuk me no 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 ¡No, no, no! ¡Uey! ¡No! ¡Uey, tonto! ¡Tú eres más tonto! ¡Tonto! ¡Ahí está la verga, que simbol! ¡Véngan, ¿verdad?! ¡Ahí está la verga! ¡Bingabun! ¡Ahí meten, ¿verdad?! ¡Fuck me! ¡Ey! 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 ¡Suentame! 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 ...En ocasión..... Ah, chica teówa, ahí funcionó Que pasó難is Me lo juresmarkt? NO Ah ¡Aaay! ¿Para dónde tiene el gancho ese, güey? ¡Narnia, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Me cancelaste! ¡No, no, no! ¡Aaay! ¡Ah! ¡Betit! ¡No, no, no, no! ¡Ah, make up! ¿Está bien? ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! 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 ¡Ey! ¡Es mi pantalla que estás volteando a la... ¡Au! ¡Te juro, güey! ¡No estabas volteando a ver a mí, güey! ¡Te lo juro! ¡Oh, shit! ¡Qué, H.O, BlAST! ¡Ohhh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Oh, qué! ¡I! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Está listo de tiempo? ¡No! 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 ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Ah! ¡Hay ojos arriba, güey! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡Ay, joder! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, güey! ¡Beso último, güey! Te lo voy a ver, güey. El último. El último hook ese que dijiste. ¡No te saqué! ¡Ah! ¿Cómo lo veo? Vete a... A los... Al... Twitch Bot. Mira, te lo voy a... Es que no sé en qué parte era. Aquí está. Hace poquito puedo salir atrás en... Ni el minuto, creo. No. No, no sale en el... Sí, sí sale. Aquí lo estoy viendo yo ya. A ver, muéstramelo. Otra. Pata no se vio ni. Pata no se vio ni. ya lo vi mira Juan Pablo lo que vas a hacer para poder ver el bot te vas a mi canal te vas a videos te has predeterminado emisiones anteriores y yo me perdí esto de videos si te vas a mi a mi canal vete a mi canal te debes ir en directo ahora streaming now o algo así ajá te sale Rotogei los seguidores y abajito inicio acerca de calendario te vas a videos y le das filtrar por emisiones anteriores le picas y te va a salir de que hace dos horas le picas y te vas a de que los últimos minutos o algo así ¿me entiendes? oh what the fuck clips lo busqué ya no me acuerdo ni que era lo que es esto vamos a otro ah ok es esto creo que me encontré ¿quieres jugar Ranked? oh no 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 me sale no no eso fue hace tres días ok sí rocked sign fuck no capítulo El otro es Perdón No hubieras dicho Andaba viendo un mensaje El ángel mandó un clip Y no me acuerdo Ah, es el César Le sacó un clip a lo del César Cuatro segundos de clip Ni siquiera lo he cortado bien el clip del ángel No, 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 no No pames No pames No pames No pames Podrías irme y la neta ¿Ves? ¿Sí? Eh, nomás que la Brigitte Si la Brigitte se cambia el lucio La neta Se me hace hasta mejor Cuatro segundos de interés « Crisando» Ah, no, 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 no. Oh, por favor. A ver si me sigue el rojo el vato Me puso a hacer la vida Yo le puse de caprichosa A veces A veces Comparte ¿Qué está pasando? No, no estoy mirando ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 No se lo hace No, no puedo hacer que lo heifero No puedo hacer si yo se puede hacer que lo heifero No, no No hay nada, no hay nada No hay nada ¿No hay nada más? ¿Todo al final? ¿Está bien? Hella un poco a poco ¡Esera ya! vamos a salir a ser luz Seguimos. 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 Cambio tanque y ve la diferencia. Seguimos. 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 Sente. Seguimos. No sé. Si. Si. Seguimos. On fire, metaforica. Oh. This will cut the pain. Rig them to pieces. This ends now. No, 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 no. No, 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 no. Uh-huh. Ha. Recharging. A blazing massacre. Just what I was looking for. Clear out. Baby. Yeah, you make sure. I was going to kill you. I'm going to kill you. Go back, go back. I'm going to kill you. Hey! Oh, my God. He killed the Yunkra. Yes! He was behind the Yunkra. He was still grabbing. Come on, Vivian. Get yourself together. hehehehe i am a la bola i am moving to point don't die ¡Mip! ¡Cuouros están! ¡Mip! ¡Ken 247! ¡Ay iscribete! No, 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 no No, 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 no No, no Pega volte No, no, no Puta madre Aquí nos estamos acercando a su spawn Hay que tener un poco de cuidado Y yo soy el tonto que está hasta en frente No, no, no Qué bueno Ok, agarramos el punto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Lo podemos matar Sorry Creí que lo mataban al tanque No, no No, no 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 La gente no me gusta La gente se me hace una mamada Una pero absoluta mamada que Aunque te vaya 5-1 We Te bajas Subas tan poquito A veces no subes We Y cuando vas Mal Y ganas Te destroza We Te Te manda A chingar tu madre Te manda A chingar tu madre ¡Eh, güey! ¡Avísame que estoy con el zoom de hace rato! Tengo un puto monitor, güey. Estaba jugando a la parte. ¡Puta madre, güey! ¡Hace cuánto estoy así con el zoom, güey! ¡No se vio nada, güey! Esa partida lo más probable es... ¡Ay, puta madre! ¡Vale, no, güey! ¡Vale, no, güey! ¡Vale, no, güey! ¡¿Cuántas balas ocupo, papá?! ¡Vete a la verga! ¿Cuántas balas ocupo, papá? ¡Ay, am strong and free! ¡Cuántas balas ocupas, papá! ¡Ocho! ¿Ocupas ocho? Está gigante la... La... ...hitbox de la... ...de la oriza, güey. Bueno, del disparo de la oriza. Ah, también la lanza, güey. Sí, güey. Pero si estamos viendo tan rápido... ...y todos nosotros juntos. Sí, pues, pero... ...eso que no tenga fall damage ya... ...s... ...uy. Claro, si ya haces... ...me desaparo. Pero aún así los balas se van muy lentos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Hay un gatito! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Na! ¡Nos al take to hit! Aaaaah! ¡Nos al take to hit! ¡No! Recalculating. ¿Qué brudas? No sé cómo le di, pero bueno, ni me pregunté. Quiero decir que se me hace que me iba a cambiar la vida, güey. Pero no, no, solo siquiera está más fácil. Tómala, creo, güey. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es demasiado ulti, güey. Todas las ultis del mundo están ahí. No hay razón, güey. No hay razón, güey. Tres, dupla a cinco. ¿Qué crees? ¿Me va a ganar? Estoy muy cerca de aquí. I have ult. Oh, I'm backing. Damn, that's a lot of pain. They're going up top. Wait, let her sleep. 3, 2, 1. Nice. That's how we do it. Ain't no way she just rise in front of us. Mercy is super low. Can we get Mercy? Mercy, Mercy, Mercy. I can. No. 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 I probably didn't need the ult there. But... Line and line and line and hide hide hide. Yeah, yeah, yeah. I'm fine blocking. Ya no vale She definitely has ult She definitely has ult Ah, she won Tell the other one Sorry She got resed again, bro What the hell, boy Um, Lifeweaver, are you comfortable on Kiriko? Nice, nice shot I was about to perk him Bro, there's Mercy fucking resed It's safe I killed him ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Merk solo! ¡Op! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No bueno No bueno, dijo Nice Stay alive for retouch I'm going around Oh Fuck No That's okay Let's get out of here Oh man, la pinche jungle queen me focuse I don't want to throw the wall What a fuck That Ana is just hard focusing me I think I got to go back to Zarya I could go a Widow If you want I don't know We're in this together All of us I mean Bear, you're in VC, right? We can come out I'll see this matter That's your shit Yum 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 Yo shit Fuck up So, Bastion How are you settling in? Anything you need? Damn, look at that pussy Yeah Sounds good Why there's so much moira, man I don't understand, man Attack Comence Capture Objective A Reaper, I think I just thought Follow me We'll just take high ground Home Let's do it Oh That'll help Get some Will get charged Here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si no necesitas no 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 necesito ¿estás listo? ¿estás listo para el ult? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? No, 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 no Pupierre first Got em Ignore Malga Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya ya, ya. Ya ya. We just need to think about what to have to counter his cage fight Zen if you want to hold over a cage fight I don't think I'm going to get back 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 they're using ultras back Oh, me llego correctamente La verdad que esta 1000 veces mejor la huido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me cura nunca! ¡Ah! ¿Estás listo para ult? ¡Vamos a hacer algo en algún momento! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡No! 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 ¡Vamos a hacer algo en el одном! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me hace tan raro que el Rubén no... Está dormido el pendejo, güey. ¿Se durmió hoy? ¿Por qué se durmió hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no le disparan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, este vato se fue para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Qué balan! ¡El res, el res, el res! ¡Está rey! ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo p***as, ese chido Déjame acercar Pobrecita Acercar Puedes descargar la piso, por ahí No creo que ahí está, me voy a dejar el directo Queda Voy